Y el objetivo de la charla de hoy es hablar justamente por eso se está remarcado todos los granos, porque la idea es hacer un análisis de todos los granos. A ver, la pregunta es ¿cuál es el mejor grano de todos? Esa es la pregunta y la respuesta es el que tiene el productor. Y acá empezamos con los temas conflictivos, que a muchos no van a estar de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué pasa si el productor no tiene grano en el campo? La pregunta de nuevo, ¿cuál es el mejor grano? Bueno, y cuando este tema lo presentamos en distintos lugares, la respuesta siempre es el grano de maíz. Y yo no digo, yo no estoy de acuerdo con eso. El mejor grano de todos es el más barato. Y vamos a empezar, y esto, este de nuevo, esta placa apunta a generar algún tipo de confusión, de confusión, no de confusión, de discusión, que vamos a ir generando a lo largo de toda esta charla. Vamos a, esto lo hemos implementado el año pasado, de que nos jugamos con los colores, con las flechas, especialmente las tablas, donde hay números y lo que queremos es remarcar con las flechas, con los colores de las flechas, si el valor que se está presentando, marcando, es bueno, regular o malo. ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos granos de cereal? Diferencias, vamos a analizar, entre el grano de maíz, de sorgo, cebada, avena y trigo. Cuando hablamos de grano de maíz, y acá vienen unos grandes puntos de discusión, se habla de grano de maíz, no se habla de qué grano, si es grano grande o grano chico. Porque de una misma espiga, y acá estamos viendo unas imágenes, si el grano de maíz de la base de la espiga, puede ser la espiga más grande o más chica, pero en general el concepto es el mismo, el grano de maíz de la base, el chato, el grande, puede tener entre 70 y 75% de almidón, y más o menos entre 7 y 8 o 9 de proteína, pero generalmente tiene 7 o 8, no tiene más. Mientras que el grano de la punta de la espiga, de la misma espiga, no estoy hablando de otra espiga de maíz, de la misma espiga, puede tener hasta 50, pero acá pusimos en la imagen 55 o 60% de almidón, y tiene más proteína. Este concepto, y ahora lo vamos a remarcar en otra placa, ocurre para todos los granos. Y este es un tema que después lo vamos a seguir profundizándolo. El rendimiento en la cosecha de cualquier grano, desde maíz, sorgo, cebada, avena, trigo, el rendimiento, a mayor rendimiento, tamaño del grano más grande, del grano que sea, al ser más grande ese grano va a tener más almidón, más energía, y va a tener menos proteína. Lo contrario es cuando el rendimiento es bajo, el grano es más chico, tiene menos almidón, menos harina, menos energía, pero tiene más proteína, mucha más proteína. Un caso concreto, que ya lo vamos a profundizar, es el caso del grano cebada. El grano cebada, para el malteo, se necesita que no supere el 11% de proteína, porque le da un gusto amargo a la cerveza. Cuando los rendimientos de la cebada están por debajo de 3.000 kilos, 2.500 kilos, para abajo, el grano es chico, y es un grano que puede llegar hasta 15, 16% de proteína, y eso, nosotros vamos a ver trabajos con esos granos, y con resultados espectaculares, desde ya, desde el punto de vista de producción de carne. Pero para las malterías, ese grano no le sirve, no le sirve porque justamente le da un gusto amargo a la cerveza, a la malta y a la cerveza posteriormente. Entonces, y ahora presento un tema, que esto es un producto, un trabajo que hicimos hace 2018, 2019, en Carué, en Gorda Corral, en Adolfa Alcina, acá del sur de Buenos Aires, donde es el primer trabajo que yo tengo con grano dentado. Y este grano dentado, grande, lo mandamos a analizar al laboratorio, entre 55 y 60% de almidón. A mí me confundió, porque este dato no lo tenía, no lo conocía. Yo cuando vi la foto del grano, del trabajo de Gorda Corral, en Carué, con grano de maíz dentado, grande, y la respuesta productiva en el Corral no fue buena. O sea, el productor esperaba mucho más ganancia de peso que la que, ahora la vamos a ver. Acá, una de las cosas que me sorprendió es, cuando tengo dos granos de maíz, el dentado y el colorado, que es el más común, los niveles de energía y de almidón son totalmente distintos. Fíjense que el nivel de energía o de almidón del grano colorado, es como hablamos reciente, el 60 y el 75, y del maíz dentado, el grande, estoy hablando de dos granos similares en tamaño, tiene entre un 25 y un 30% menos de almidón, menos de energía, menos de harina. Por lo tanto, cuando yo tengo que calificar a uno de los dos granos, el maíz, si yo tengo que salir a comprar un grano, prefiero comprar el grano de maíz colorado. Si a mí me ofrecen en el mercado el grano de maíz dentado, aunque sea grande, ya sé que el valor energético de ese grano es inferior, entre un 30 y un 40% menor. En teoría, debería ser más económico el grano de maíz dentado, aunque sea grande. Este es el trabajo que hicimos en Carué, donde se trabajó en realidad, yo no participé directo, yo participé al final, porque al final el productor esperaba una respuesta productiva que fue inferior a la que él esperaba. Él esperaba una ganancia con obesitos de alrededor de 350 kilos, tuvo una ganancia de un kilo, un kilo 50, y él esperaba un kilo 300, un kilo 400. La dieta fue el 90% de maíz entero, con más un núcleo, este maíz que estamos hablando, el maíz dentado, más un núcleo y sin fibra. Y nosotros cuando mandamos a analizar ese grano de maíz, porque el resultado no fue el que estaba esperando el productor, lo mandamos a analizar a Itabor de Nave y el resultado lo sorprendió, porque fue 58% de almidón, de energía, no 70%, como esperábamos nosotros. Y eso hace que el grano de maíz entero, en las heces, fuera el 30% del total del grano de maíz, es decir que de los 9-10 kilos que comieron cada uno de los animales, cerca de 3 kilos de grano se perdió en heces, o sea, se perdió el 30%, grano entero estoy hablando. Ahora, lo dramático de esto, no es solamente que perdí el 30% del grano, sino que cuando yo analizo el almidón que tienen las heces, las bostas, las heces, nos sorprendemos, porque además del grano que vemos, de ese 30%, hay un porcentaje que si lo analizamos nos vamos a asustar, acá estamos haciendo un trabajo en Córdoba con vacas lecheras, y estamos analizando el almidón que consume el animal y el almidón que quedan las heces. Entonces, el almidón, con una dieta, con un silo de maíz, con grano de maíz, con peles de soja, bueno, no quiero decir toda la composición, pero el almidón de toda la dieta, con mixer, un tambo de 38 litros, 37-38 litros promedio, el almidón es del 12%, de todo el mixer, de toda la dieta, en las heces se encontró casi 5%, o sea, el 40% del almidón, de la harina, perdón, de los granos, el único origen de ese almidón es de los granos, del grano de maíz, del silo y del grano que se ponían en la mezcla. El 40% terminó en heces, y la cantidad de almidón que había en la mezcla, en el mixer, no era alta, al contrario, yo esperaba 20%, no 12%. Significa que cuanto más almidón, más grano, tiene una dieta de maíz, pero ocurre exactamente con todos los granos, cuanto más granos, más proporción de granos tiene una dieta, grano de cereal, mayor es el nivel de pérdidas en las heces. Y cuando vemos en las heces, en las bostas, vemos granos enteros, granos que se diferencian de maíz, de sorbo, de trigo, de lo que sea, imaginen la cantidad de almidón, de energía que estamos perdiendo en las heces, que no la detectamos porque está mezclada con el resto de la materia fecal. A ver, este es un tema que prácticamente no se menciona, no se discute en muchos ambientes, por eso, este es el lugar que quiero yo discutirlo. Y no quiero profundizar los motivos por qué ocurre esto, porque evidentemente no tenemos el espacio de tiempo para hacerlo, pero hay un motivo fisiológico, que el animal tiene una capacidad de consumo, de aprovechamiento de los almidones a nivel intestinal. Pero no quiero profundizar más que eso. Lo que sí le digo es que cada vez que vemos en una bosta, una heces, algún grano entero, imagínense las pérdidas que hay de los otros granos. Acá vemos una tabla donde están todos los granos, lo que hablamos hoy, maíz, sorbo, trigo, cebada y avena. Tamaño grande y tamaño chico. Y ahí, miren, yo les pido que miren las flechas, que es, la idea de los colores es justamente lo que hablamos hoy. El verde es un valor alto, el rosa es un valor intermedio y el rojo es un valor bajo, del tema que sea. Y ahí estamos viendo, el maíz de tamaño grande, tiene 70, 75 porcitos de almidón, la flecha es verde, hoy lo hablamos, pero miren, la proteína es roja, la flecha. El de menor nivel de proteína de todos los granos grandes. Lo mismo ocurre con el grano chico. Fíjense que, esto también lo mencionamos recién, que el almidón que tiene la punta del grano redondo de maíz, de la punta de la espiga, de la misma espiga, tiene 50, 55, 60 porcitos de almidón, contra 70, 75 que tiene el de la base de la espiga. Y ese grano, como es de la punta, tiene menos almidón, menos energía, pero tiene más proteína. Y así ocurre con todos los granos. Después vamos a profundizarlos, a cada uno de ellos, pero quiero que, ya que lo tenemos todos juntos, quiero que analicemos que a nivel de energía, de los granos grandes, el maíz, el soro y el trigo, tienen el mismo nivel de energía, la misma cantidad de almidón. Sin embargo, en esos tres granos, los niveles de proteínas no son los mismos. El que menos proteína tiene es el grano de maíz. Acá, sin hablar más nada, yo les puedo mostrar trabajos, pero acá me está demostrando que de estos tres primeros granos, el más completo de energía y de proteína es el trigo, y el que le sigue es el quital de sorgo, respecto al maíz. Sin embargo, fíjense que el grano de cebada grande, que tiene menos almidón, menos energía que almidón, que el maíz, tiene más proteína, pero el caso del chico, fíjense del chico, el que rechaza las malterías, porque no lo pueden maltear por el exceso de proteína. Y eso, sobre ese grano, que se consigue más barato en el mercado, no quiero hablar de valores, porque depende de cada año, pero ese grano, de ese grano que rechaza las malterías por el tamás, por la proteína, es en donde vamos a ver los trabajos. Y ahí vamos a ver los resultados que estamos teniendo nosotros, que son espectaculares. Ahora voy a hacer un pantallazo rápido, no quiero perder tiempo con esto. Todo esto, una cosa que no lo mencioné, todas las charlas, todas las videoconferencias que vimos el año pasado y que vamos a dar este año, no solamente van a estar en YouTube de Instagram ordenado, sino además, a través de nuestra secretaria, Mirta Ramos de Pihué, le va a enviar la publicación, una o dos o tres publicaciones que haya del tema. En este caso, hay una publicación donde están todos los detalles, todas estas cosas que estamos viendo, que vamos a ver, está en la publicación. Yo, para que no se distraigan escribiendo, lo que sí es claro, que también está mucho más profundo en la publicación que van a recibir. Lo que estoy haciendo es una síntesis de los distintos temas. Cuando hablamos del grano de maíz y el grano de sorgo, yo quería hacer un comentario rápido. El grano de maíz predomina una proteína, tienen varias proteínas, pero predomina una que es la ceína, que ahí está en un símbolo de un grano de maíz triangular, donde la ceína, esa capa de proteína está por debajo de la piel del epitelio, del tegumento del maíz, inmediatamente abajo, y ese grano, esa proteína, esa capa, esa pared de proteína, de la ceína, tiene agujeritos, poros. Por lo tanto, el agua penetra por esos poros y empieza a hacer lo que se llama una predigestión de los almidones. Se empiezan a descomponer los almidones y el último eslabón, el almidón termina en glucosa, el último ladrillito es una glucosa. Si yo pongo a la noche en un vaso con agua granos de maíz entero, al otro día de la mañana están blandos. ¿Por qué? Porque el agua se penetró a través de la ceína, esa pared con agujeritos, con poros, penetró y hubo ya una predigestión de parte de los almidones de ese grano de maíz. Fíjense qué pasa con el grano de sorgo, que está al lado. El grano de sorgo tiene dos capas, también tiene ceína, pero muy poco, las que predomina son la prolamina y la glutelina, son dos capas, son dos paredes que están debajo de la piel del sorgo, del grano de sorgo. Esas dos paredes, la diferencia con la ceína es que no tienen poros, no tienen agujeritos, el agua no puede penetrar. Si yo dejo, y los invito a que lo hagan este ejercicio, si tienen grano de sorgo o grano de maíz en su casa, pongan a la noche un vaso con agua y pónganle un grano de sorgo entero en los dos casos y al otro día de la mañana agarren y aprieten el grano de sorgo. Van a ver que está como en la misma dureza que cuando lo pusieron en la noche anterior. ¿Por qué? Porque el agua no atraviesa esas dos paredes de proteína. Por eso el grano de sorgo siempre hay que partirlo, molerlo, aplastarlo, romper de alguna forma esas capas de proteína que tiene ese grano. Lo mismo, acá, de nuevo, no voy a entrar a profundizar, a hablar de esto de detalle porque esto usted lo tiene, una síntesis de lo que recién acabamos de ver en la tabla. Este es un tema también muy interesante porque es una pregunta que de hace muchísimo tiempo me hace la gente en distintos lugares donde uno anda donde si es lo mismo dar un grano entero que un grano molido partido y ahora vamos a tomar como referencia el grano de maíz para poder hacer el ejemplo de esto. En realidad a mí me preocupa cuando hay profesionales que dicen que sí, que lo mismo, dar entero o dar partido. En realidad hay cuatro factores que intervienen para tomar la decisión de morirlo o no el grano. El primero es el tamaño del animal, el peso vivo del animal. No es lo mismo un animal chico que un animal grande. El segundo es con qué otra cosa va a comer ese grano. No es lo mismo comer con un verdeo invierno tierno en esta época que comerlo con un sorgo o con un rastrojo. Después, de estos tres el más importante es el tercero. ¿Cuánto grano le voy a dar? No es lo mismo comer un ovillo de 400 kilos, comer un kilo y medio o dos kilos de grano entero que ese mismo ovillo darle cinco kilos o seis kilos de grano. No es lo mismo. De los tres el más importante es el punto tres, la proporción de los granos. Y de los cuatro el más importante es el último, problemas operativos. Y esto es lo que me pasa todos los días donde un productor me dice Aníbal yo no tengo moledora, no tengo carro, no tengo personal, no puedo llevar a moler no puedo llevar a moler por este motivo al pueblo el grano. Cuando eso ocurre cuando eso ocurre yo le digo al productor usemos el grano como usted. y el grano que sea. Ahora, lo que yo digo es acepto que no se puede morer pero reconozco que hay pérdidas y son muy importantes y hoy vamos a mencionar algunas. Este es el tracto digestivo de cualquier rumiante donde vemos donde está la flechita roja el retículo o masal un agujero donde el retículo masal el orificio de un ternero de 200, 150 kilos tiene el tamaño más o menos de un grano de maíz grande de la base de la espiga de ese tamaño. Por eso los terneros yo le puedo dar grano de maíz grande entero que gran parte de ese grano de maíz es masticado porque alrededor de este orificio hay terminales nerviosos y produce el efecto antiperitáltico de que la rumia lo lleva a morderlo de nuevo y mezclarlo esto es un tema muy importante cosa que no ocurre con un animal grande el animal de 350, 400, 500 kilos el orificio es más grande que el grano de maíz aún es grande chato entonces gran parte de ese grano de maíz puede seguir de largo con respecto al peso vivo dijimos entonces lo que acabamos de ver que cuando el animal es chico se le puede dar el maíz entero hay pérdidas pero son menores en cambio con animales más grandes más de 250, 300 kilos las pérdidas son mayores el otro tema es con qué otro alimento se le va a dar junto con el grano si yo tengo un alimento con alta fibra de lo que sea pastura, rollo, rastrojo donde el tiempo que está dando vuelta en el rumia es más de un día y puede llegar hasta 6, 7, 8 días depende la fibra que tenga ese alimento hay mayores oportunidades para ser masticado por eso cuando hay un alimento que yo por ejemplo hoy están comiendo una pastura o un verde de invierno y tienen acceso a un ensilado o a un heno o un rollo lo que sea la fibra hace que el animal tenga que masticar o un rastrojo o un natural esa fibra la hace masticar y por lo tanto ese grano entero tiene más opciones de hacer masticado sin embargo cuando una dieta tiene baja fibra que es propio de esta época cuando doy un verdeo de invierno una avena una cebada un centeno lo que sea solo los niveles de fibra son bajos desaparecen horas dentro de la panza del rumen del animal por lo tanto hay menos opciones de masticar en el segundo en el segundo caso con alimentos de baja fibra entregarle un grano entero es casi seguro la proporción que termina en ese es altísima el tercero es la proporción cuánto grano le voy a dar a ese animal si yo le doy menos del 0,5% para poner un número un animal de 300 kilos le doy un kilo el 1% serían 3 kilos le doy un kilo o un kilo y medio a un animal de 300 kilos un ovillo una vaquillona las posibilidades de pérdida de almidón son inferiores al 15% por eso muchos de los casos que yo estoy trabajando yo en las dietas en general en la mayoría de los casos trato de no usar nada de grano y cuando uso uso poco ese es el acostumbre habitual y el otro extremo es cuando uso los hilos autoconsumo los hilos comederos en dietas del 70-80% de grano que es el otro extremo y ese siempre tiene que estar entero pero lo más común es que use niveles de granos por debajo del 0,5% y las pérdidas no superan más del 15% en este caso en el caso de dar poca cantidad de grano molerlo o no molerlo es indiferente no va a haber un cambio de producción ni de carne ni de leche ahora si yo le doy el 1% a las pérdidas de almidón puede superar el 20% del total y pueden llegar hasta 30-35% y eso eso sí que es importante lo que pasa es que a veces uno no puede moler y estamos en el caso del que hablamos recién pero hay que aceptar que hay una pérdida de energía y de almidón y el último caso es cuando doy dietas con altísima cantidad de granos con 70-80% de grano en la dieta y en ese caso siempre lo doy entero a mí no me preocupan las pérdidas porque yo privilegio la salud de la dieta estas son vamos a ver dos fotos les pido que apaguen los micrófonos porque se escucha un ruido atrás que no soy yo por eso les pido que revisen que estén todos los micrófonos apagados vamos a ver dos fotos de las papilas ruminales esta es una papila normal de una panza de un rumen normal de PH6-5-7 y esta es la papila del rumen que tiene en el estado de acidosis y al intermedio cuando es la acidosis subclínica entonces estas papilas son las que absorben gran parte de los nutrientes que se generan en el rumen algunos van al intestino y terminan de digerirse el intestino pero cuando en un ambiente de acidosis además de en carne y en leche además del problema que podemos tener en la salud del animal y que se puede morir fácilmente un animal antes de llegar ahí en la acidosis subclínica donde el animal muchas veces pasa desapercibido ese animal porque tiene pocos signos físicos los tiene algunos pero a veces uno cuando se rodea muy grande pasa desapercibido ya ese animal tiene problemas en el las papilas están afectadas gran parte de los nutrientes que ese animal está comiendo está metabolizando no se digieren y eso afecta la producción de carne y de leche la leche es más sensible por lo tanto se detecta más fácil y el último es de lo que hablamos cuando no hay aplastadoras cuando yo trabajo con grandes rodeos de carne básicamente leche no pero de carne cuando rodeo de 500 800 mil milipico de animales yo uso mucho el suelo y ahí este es un tema que es muy interesante ya lo vamos a mencionar en alguna parte de la charla porque el efecto de dominancia a veces nosotros no le damos demasiada importancia y hay un efecto de dominancia muy importante no solamente en el caso de los de los granos y ya después voy a mostrar un trabajo que hicimos con búfalos pero el efecto de dominancia está siempre por eso cuando yo me dicen vamos a dar un grano entero partido o un espele de soja de girasol de lo que sea de cebada yo digo siempre y acá vamos a tener también otro tema de discusión un metro por animal siempre un metro por animal lo que pasa es que muchas veces la gran mayoría de las veces no tenemos tantos comederos tantos tantos metros de comederos para que todos los animales asignarle un metro bueno a ver cuando no puedo darle el comedero el espacio de comedero por favor no tengan miedo usen el eléctrico usen debajo el eléctrico que no hay ningún problema el único conflicto que se arme el día de mucha lluvia que hay barro y que bueno uno o dos días que no suplementen no pasa nada a ver los campos que ustedes tienen son campos de producción yo no estoy este si esto fuera una tesis de posgrado en una universidad o en una experimental esto lo que acabo de decir es no se acepta de que uno o dos días no coman un grano o un alimento concentrado pero en el campo de producción no hay ningún problema esto es un poco lo que les decía al extremo de que cuando yo estoy trabajando con los ciros comederos este es un caso de un productor de un veterinario un amigo Fabián Fernández de acá del sur de Buenos Aires de Cabildo cerca de Bahía Blanca donde estamos haciendo trabajo hace muchísimos años y este es un caso que había tristicales estaban dando el ciro comedero ternero del estete y grano de cebada entero y este es un caso que yo quiero usarlo vamos a volver a tocar no en esta charla de hoy sino en las próximas vamos a volver a tocar estos temas de acostumbramiento y en la publicación que se les va a entregar a ustedes se les va a mandar están todos los detalles por eso digo no pierden tiempo de anotar las cifras el acostumbramiento en general dura entre 10 y 15 días estoy hablando de la mayoría de los casos de los granos como vimos recién si yo no tengo los comederos el metro por animal de comedero uso el suelo sin problema y más en acostumbramiento en todos los acostumbramientos de todos los granos es muy importante que antes de ponerle el grano en el comedero o en el piso estén comiendo ellos dos o tres días previos una fuente rica en fibra de lo que sea puede ser un rastrojo puede ser una pastura puede ser un campo natural pero antes de empezar con el grano ¿por qué? dos o tres días previos ¿por qué? porque esa fibra que generalmente es de alta de alta de alta nivel de fibra ese forraje de alto nivel de fibra por ejemplo un rastrojo un rastrojo de cosecha cualquiera de estos rastrojos de cosecha tiene una alta proporción de fibra no quiero dar números pero alta porcentaje de fibra y están en el rumen varios días cuatro, cinco, seis días puede estar dando vueltas por lo tanto cuando yo le voy a empezar a hacer acostumbramiento del grano a ese animal en la panza ya tiene fibra y ya tiene saliva ¿para qué es la fibra? para la saliva el animal imagínense cuando comemos un chicle y masticamos un chicle lo que estamos mandando a la panza nuestra es saliva lo mismo ocurre con el animal cuanto más fibra mayor es el nivel de fibra que tiene un alimento más mastica más fibra perdón más saliva manda a la panza al rumen ¿y qué tiene la saliva? básicamente fosfato y carbonatos es como si tomara el animal un té o una pastilla antiácida ¿está? entonces por eso es importante que coman antes que coman fibra sola antes de empezar con el acostumbramiento a los granos cuando hablamos de los silajes de planta entera esos silajes que es un tema que ya lo vimos el año pasado de silajes con esa máquina de ultra picado que hace el picado por debajo de dos centímetros no quiero hablar en detalle de las pérdidas que hay lo que sí digo que no hay fibra afectiva ese silaje no me sirve para que el animal ensalive por eso si yo tengo el silo como una alternativa habría que darle de alguna forma o un rollo o un rastrojo aunque sea una o dos horas por día nada más y cuando uno está haciendo el acostumbramiento en el comedero en el comedero tradicional o en el piso es necesario que cuando se termina el acostumbramiento y empezamos a trabajar en Gorra Corral que esto lo va a hacer lo vamos a profundizar en el mes de julio que la charla va a ser en Gorra Corral siempre tiene que haber un accidente de grado en el comedero este es el acostumbramiento que hoy hablábamos grano de maíz cebada y avena y sorgo dejamos el trigo para separarlo del resto pero no de nuevo no tomen nota esto vamos a ir medio rápido porque esto está en el apunte que se le va a entregar los fibra los primeros días se empieza con el 0,5% de grano entero y después se va aumentando el 0,3% todos los días hasta que hasta que dejen grano cuando dejaron grano hay ya los animales están acostumbrados a ese grano y ya podemos usar el silocomedero sin problema si llegamos a dar una dieta con grano y alguna fuente de proteína un peli de girasol de soja en el acostumbramiento también tiene que estar la mezcla y la más o menos la misma proporción si usamos 70% de grano y 30% de algún suplemento de proteico ese 70-30% también tiene que estar durante ese acostumbramiento seguimos acá de nuevo yo no voy a entrar en detalles todo esto está desarrollado en el apunte se le va a entregar porque no quiero darle demasiados números que eso lo va a confundir generalmente lo que si estamos viendo ahora acá un par de placas donde vemos que los animales por arriba por debajo de 300 kilos requieren un nivel de proteína superior entre 14 y 15 y 6% cuando son animales más grandes de 300 en adelante los niveles de proteína que se necesitan de toda la dieta no es superior a 2 o 13% por eso de acuerdo al grano que yo use tenemos que agregarle un suplemento proteico y la proporción va a depender de la calidad del grano grano de trigo el protocolo lo que acabamos de ver recién era el de maíz sorgo avena y cebada el de trigo es prácticamente lo mismo que el otro la fibra los primeros 3 días lo único que se arranca en los otros granos el primer día se daba el 0,5 del peso vivo y en el caso del trigo se le da el 0,2 menos cantidad de trigo entero siempre todos los granos enteros acá estamos hablando de silo autoconsumo que van a comer a voluntad por lo tanto siempre el grano tiene que estar entero el trigo de nuevo a diferencia de los otros casos hay que arrancar con menos cantidad y en los granos anteriores dijimos 0,5 el primer día y después se va aumentando el 0,3 en el trigo es 0,2 el primer día y después se aumenta todos los días el 0,2 ahora una cosa que es muy importante en todos tenemos que seguir de cerca las heces las bostas en nuestro termómetro todo esto vamos avanzando en cantidad en aumento de día a día de la cantidad de grano que va a recibir ese animal hasta que esté hasta que esté acostumbrado lo va vamos a hacerlo siempre y cuando las bostas sean firmes no haya diarrea ya vamos a ver alguna imagen Aníbal sí discúlpame por favor Oscar Riboyra no te puedo silenciar de acá podés silenciar tu micrófono y Mauricio también muchas gracias bueno eso es bueno para que no haya no se no se nos crucen los ruidos o los los sonidos dijimos este es un repaso el comedero un metro en el acostumbramiento no estoy hablando de cuando ya están los animales acostumbrados en el acostumbramiento un metro por animal con todos los granos monitorear las bostas que sean pastosas firmes y se va a ver grano o no eso es independiente cuando aparece alguna bosta chirra que siempre hay eso es normal que aparezca en un rodeo que estamos haciendo alguna bosta chirra lo que me tengo que fijar es la cola del animal aquellos que tienen la cola sucia por la diarrea y separarlos del grupo separarlos y llevarlo a un lugar que haya mucha fibra un rastrojo de cosecha un natural cualquier cosa o una pastura con mucha fibra y dejarlo 4, 5, 6, 7 días hasta que la bosta se normalice cuando la bosta se normaliza puede volver al corral con los compañeros que estaban antes o no o puede seguir otro camino dijimos cuando se termina el acostumbramiento cuando los animales ya el momento de decir bueno ya están acostumbrados es cuando hay un excedente al otro día quedan alrededor del 5% de grano en el suelo o en silo comedero en los comederos comunes pero y ahí recién podemos pasar a darle a voluntad en el silo comedero cuando los días de lluvia esto es un poco lo que hablábamos hoy mencionábamos si yo pongo en un comedero tradicional o en un en un comedero o en el suelo durante el acostumbramiento o durante el sistema de producción y me llega a llover en la noche y quedó algo de grano en el comedero ese grano se va se va a hinchar por lo que hablábamos hoy y ese animal va a comer menos cantidad de grano en 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 kilos come igual porque come con agua ese grano pero puede haber una caída seguro que hay una reducción de consumo total de grano y eso se afecta a la producción por eso cuando se hacen controles y eso a mí me pasa muy a menudo con las pesadas de los corrales si las ganancias no son buenas seguro que la noche anterior llovió hubo una llovizna mojó el grano y los animales ese día no comieron no sé la cantidad de grano de sólidos de materia seca de grano necesaria y lo acusa la producción pero eso no hay problema porque lo recuperan enseguida esto es lo que yo hoy les decía de que cuando veo este es el caso de estos terneros que estaban con triticales con alta proteína y grano de cebada con alta proteína o sea lo que tenían muchas proteínas esos terneros y hubo terneros que tuvieron diarrea son estos que dijimos que están marcados con la cola con la diarrea y el consejo mío es separarlos del rodeo esto no es corral esto eran animales que estaban con silo comedor pero con pastoreo directo en este caso el dueño es un veterinario no lo separó y al cabo de 4, 5, 6, 7 días se normalizaron por eso el consejo que yo doy es que lo separen del rodeo pero si el productor más si es profesional acepta o asume los riesgos de no separarlos y bueno mi mensaje es separarlos del rodeo en aquellos casos que no se los separa en algunos se recuperan perfecto como este caso y en otros no se recuperan y se puede llegar a morir y los mismos hermanos de esos terneritos que tenían la cola sucia con diarrea que fueron muy poquitos fueron 3 o 4 en 60 50 60 terneros el resto tuvieron una bosta normal acá vemos los granos de cebada imagínense la cantidad de almidón de energía que hay afuera de los granos dentro de la materia fecal a ver Flaco acá tenemos el primer bloque de preguntas vos ya tenés preparado el chat las preguntas bueno si Aníbal hay algunas preguntas muchas hacen referencia a temas que ya hablaste pero bueno por ahí hay alguna que puede servir como ejemplo porque acá tenemos un caso un ejemplo concreto vos hablaste de estos temas pero están integrados en un caso por ejemplo grano para suplementar novillos en terminación en alfalfa al 1,5% de peso vivo conviene partido o entero y si es dentado o colorado que conviene más un poco para integrar lo que vos hablaste para eso va la pregunta bueno porque es muy común eso la proporción de grano perdón perdón discúlpame Aníbal y discúlpeme todo el mundo yo no sé si Oscar Riboira me está escuchando no puedo contactarme contigo tenés el micrófono abierto y está haciendo mucho ruido por favor si lo podés silenciar muchas gracias bueno la respuesta no es no es muy directa ¿por qué? porque lo hablamos en otra videoconferencia el año pasado cuando hablamos de sustitución cuando yo le pongo un grano o un peles de soja girasol un peles proteico puede ser peles de arroz cualquier concentrado que yo le dé a un animal en cualquier parte del país y del exterior porque hay gente que está fuera del país que está participando de este evento cuando yo entrego un concentrado a un animal que está comiendo un forraje fresco pastura verdeo automáticamente se produce un efecto de sustitución el animal come el grano o come el concentrado y deja de comer en proporción pasto fresco o sea cuando más aumento la cantidad de concentrados más cantidad de pasto fresco no me comen lo dejan en el potrero por eso hay que tener cuidado que eso es un tema que lamentablemente necesito mucho más espacio y de tiempo y mostrar algunos gráficos que no los tengo preparados para esta pregunta pero voy a tratar de dar la respuesta de la forma lo más clara posible ¿tiene sentido dar una cantidad de grano el 1% o el 1,5% del peso vivo con una pastura de alfalfa o de lo que sea o de un verdeo invierno cuando no hay cantidad suficiente de superficie de forraje no hay superficie para que los animales coman y comen el rebrote y hay una rotación dentro de ese forraje de esa pastura o de esos barreros entonces yo le doy el grano el que sea el que tenga el productor le doy para provocar la sustitución se llama sustitución dirigida entonces esa pastura o ese verdeo va a durar más tiempo porque al quedar pasto sin comer va a durar más tiempo si el productor va a comer un verdeo o una pastura sola sin suplementación y la come en un mes en un mes la come a todo el potrero si le pongo un grano o un pelo lo que sea en lugar de un mes va a durar un mes y medio o dos depende de la cantidad de grano cuanto más grano cuanto más concentrado uso más tiempo voy a estirar al verde a la pastura o al verdeo ahora hay muchos casos que se suplementa en forma mecánica sin hacer el análisis si la superficie que tengo del forraje de la pastura o del verdeo es buena o mala si la pastura o la superficie de la pastura o del verdeo es suficientemente grande para que los animales roten yo no suplemento directamente y si lo hago es por un problema de calidad del forraje que se me puede haber pasado por algún otro problema pero no no lo hago en forma mecánica ahora si yo por algún motivo de la sequía o que no pude sembrar muchas hectáreas o el desarrollo del cultivo está muy flojo muy bajo la suplementación va a ayudar a estirar además de balancear la dieta energía proteína va a estirar la cantidad de tiempo de días que me va a durar ese forraje si yo hice todos los cálculos como es la pregunta y dice me dice el profesional o el que me aconseja de usar un concentrado determinado el uno y medio por ciento de granos yo lo doy siempre entero habíamos hablado de que con el uno por ciento del peso vivo yo era preferible molerlo aplastarlo lo que sea pero no entero porque tengo pérdida entre 20 y 30 y 35 por ciento de grano en heces ahora si yo doy más del uno y medio del peso vivo que me parece una locura la proporción porque estoy en una salvo que no tenga nada de pastura tenga un potreo muy chiquito si no le doy uno y medio es altísimo uno y medio es una lista de corral por eso digo si el productor le va a dar uno y medio de un grano cualquiera junto con la pastura porque no tiene superficie yo ahí se lo doy entero honestamente colorado o dentado bueno y acá el colorado dentado estamos en la misma de hoy si es dentado no es que lo voy a rechazar el dentado yo lo que dije hoy es de que el dentado tiene menos cantidad de energía de almidón que el colorado a igual tamaño pero no que lo voy a rechazar técnicamente en realidad lo que habría que hacer si a mí me ofrecen un dentado y me ofrecen un colorado yo al dentado tengo que pagar un 25 o 30 por ciento más económico que el colorado porque tiene menos energía y los granos de maíz lo principal que aporta el grano es energía en la dieta por lo tanto si a mí me dan el mismo valor el dentado que el colorado compro colorado seguro del mismo tamaño pero no porque yo al dentado lo descalifico tiene menos energía que el otro pero es un buen grano no lo quiero descalificar al contrario bien Aníbal acá referido a este mismo tema hay una pregunta sobre qué pasaría si también te referiste pero como es a un caso aplicado suplementación cada tres días qué pasaría bueno esa es una linda pregunta porque yo he tenido varias discusiones este último tiempo depende de qué de qué tema estamos hablando y depende si estamos hablando de se supone que de carne no de leche de carne y la suplementación cada tres días hay varios trabajos dando vuelta uno se hizo en la zona del campo experimental de Naredo de Inta de acá de la región de Buenos Aires donde probaron dar cada tres días la misma cantidad de grano que se reparte se repartiría en toda la semana si en toda la semana dándolo todos los días son 10 o 20 kilos por animal esos 20 kilos los repartieron tres veces en esa semana o sea que en lugar de dar todos los días lo daban cada tres días pero la cantidad de grano era total era la misma en un caso y otro yo honestamente yo honestamente por más que los números en los trabajos de investigación digan que las conclusiones son que el resultado es casi el mismo en ganancia de peso yo honestamente prefiero darlos todos los días o usar alguna otra estrategia a veces se hace por un problema de personal y eso es muy común en los campos de tener problemas de personal entonces suministran la ración en días alternados a ver no quiero porque eso hay que analizar caso por caso lo que yo digo yo siempre pongo un ejemplo de la vida nuestra la vida diaria es como si a nosotros la comida de toda la semana la reparten en tres días contra dar todos los días un poco de esa comida y sin duda estar dos días sin esa comida una comida se supone suculenta no la vamos a pasar bien el animal si la dieta si el grano que yo le pongo la fuente proteica es otro análisis yo hablo ahora de energía la jornada de hoy es de energía de proteína de granos si yo el grano que voy a dar la proporción de grano en la dieta es baja no habría problema si es baja si es el 1 o 2 kilos en un animal de 400 kilos alternados cada 2 días o 3 días no habría demasiado no impacta demasiado en la producción final en la ganancia de peso final ahora si la cantidad de grano sigo con el animal de 400 kilos le doy 4 kilos todos los días y en lugar de dárselo 4 kilos todos los días le doy cada 3 días 12 kilos prepárense para tener animales con las patas para arriba por más que esté el grano entero por eso digo todo esto depende cada caso hay que analizar si hay fibra si no hay fibra si es verdeo si hay una pastura cada caso y qué tipo de animal no es lo mismo un animal grande que un animal chico mi consejo mi consejo en forma general es tratemos de darle de buscar una estrategia una herramienta para que los animales coman todos los días y si no bueno si hay que darlo cada 2 o 3 días y no hay otra alternativa hacerlo pero que no sea alta la proporción porque podemos tener problemas en la salud de los animales bueno vamos a dar lugar a 2 2 o 3 preguntitas más si y seguimos si si pero acá hay una pregunta interesante que hizo Clara con respecto al sorgo diferido qué pasa vamos a responder dos en uno este Aníbal sorgo diferido con respecto al porcentaje de las pérdidas y además cuando se suplementa en el piso qué pasa con el pisoteo con la tierra y demás con el tema de las pérdidas o sea son dos casos y después seguimos las preguntas que no contestamos ahora las pasamos para el final así es si ya estamos en los 15 minutos casi 20 de espacio de preguntas de este primer bloque bueno el tema son dos preguntas que les quiero responder separadas el grano de sorgo comer sorgos diferidos graníferos en otoño y invierno es una técnica que se está usando mucho en los últimos 30 años 25 años tiene sus pros y sus contras las pérdidas que hay el animal cuando uno por más que usa el alambrado eléctrico y cambio diario cada dos días o tres días el animal cuando uno le abre una nueva franja va a comer la espiga de maíz o de sorgo para el caso es exactamente igual van a comer la espiga o la panoja de sorgo y después cuando se comió de la franja esa que uno le dio a los animales le dio se comieron el grano maíz o sorgo van a comer el resto de la planta en general lo que en el mismo día comen poco grano con más con tallo y hoja los primeros dos o tres días van al grano básicamente por lo tanto en esos dos o tres días imaginemos dentro del estómago de ese animal de ese metabolismo en esos dos o tres días hay una llegada de grano de energía feroz altísima con todas las consecuencias negativas que eso trae además de las pérdidas en heces o sea cuando vemos ese grano seguro vamos a ver las heces y las bostas lleno de grano entero o partido pero que no se aprovechó y además el almidón que hablamos hoy hay un 20 o 30% más de energía de almidón que se perdió que está mezclando la bosta y uno lo detecta porque no lo ve el grano ahora si agarran yo invito porque sé que hay muchos profesionales que están asistiendo a esta charla por favor si tienen acceso en un campo que asesoran o propio del que están suplementando con grano con lo que sea básicamente con grano desde ya agarren un pedacito de bosta pongan una bosta de nylon y llevan a cualquier laboratorio que tengan cercano una universidad o una estación de inter y pídanle al laboratorio almidón almidón nada más y ahí se van a agarrar la cabeza por eso digo este es un tema que no se está difundiendo mucho y quiero aprovechar este espacio para hacerlo de nuevo cada vez que vemos un grano en una bosta en una materia fecal imaginemos la cantidad de energía que estamos perdiendo alrededor de ese grano esa es una respuesta la otra con respecto a las pérdidas de de los usar el suelo debajo de un eléctrico guarda que siempre hablo de eléctrico no 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 si de eléctrico el prácticamente si yo hago bien las cosas y esto es muy común muy común y yo lo hago siempre con los rodeos de vacas especialmente en la zona más seca con la pampa río negro córdoba san luis que tengo rodeos capaz de 500 800 mil vacas no puedo imaginar comer dedos para eso entonces uso el suelo y debajo del eléctrico con resultados espectaculares ese el lugar donde yo le voy a poner le pongo el grano que se lo pongo a través de un carro forrajero un mixer cualquier herramienta que podamos distribuir ese grano el animal no tiene acceso a pisarlo por lo tanto se hace una especie de plazoleta en el suelo de pisito en el suelo que todos los días que voy a poner el grano es como si lo pusiera arriba de una mesa ese grano porque no tiene casi contacto los primeros 2, 3, 4 días 5 puede tener contacto con la tierra pero después se forma una especie de costra en el suelo y el grano prácticamente no se mezcla con la tierra y si se mezclase algo con la tierra no me preocupa no me preocupa porque siempre va en la tierra hay minerales es decir es una forma de consumir algún tipo de mineral que puedan animales necesitar pero digo no me preocupa el problema es cuando llueve cuando el problema llueve está de nuevo ¿qué hago? el día de lluvia ¿pongo el grano en el comedero? en el suelo no ni en el suelo ni en el comedero un día lo que siempre tiene que estar rollo que eso no lo profundizamos pero en el acostumbramiento siempre tiene que haber fibra siempre si no tengo rollos darle una o dos horas de pasto natural de rastrojo pero fibra siempre siempre tiene que haber fibra en el sistema entonces si ese día de lluvia uno o dos días de lluvia o tres no me llueve no le doy grano no le doy grano en el acostumbramiento o en el sistema de producción pasa igual yo estoy haciendo una engorda corral o estoy haciendo un engorde pastoral con suplementación los días de lluvia no suplemento no suplemento porque es más el problema de la suplementación que no darlo lo que siempre el animal ese tiene que tener acceso a un potrero con rastrojos con pastura o con o poner un rollo o un ensilado siempre tiene que haber fibra atrás pero no hay mayores problemas flaco seguimos adelante Aníbal dale bueno aprovecho perdón repito a la gente que se quedó sin la respuesta a su pregunta que están están registradas y en el segundo bloque la vamos a hacer en el segundo bloque vamos a ver todas bueno esto es rápido el calendario de las dos próximas encuentros charlas virtuales una la próxima es el jueves acuérdense siempre es el segundo jueves de cada mes a las 9 y media de la mañana el segundo jueves el 10 de junio vamos a ver bases para mejorar la rentabilidad de la ganadería de carne es un tema que no quiero adelantar nada pero va a ser muy conflictivo muy conflictivo ahí voy a hablar de por qué tenemos en Argentina el problema del destete el bajo nivel de destete a nivel nacional y vamos a hacer otros comentarios no quiero hablar nada de eso y la de julio el 8 de julio el segundo jueves de julio vamos a hablar de engorda corral con alimentos no tradicionales me adelanto la de agosto que no lo puse para que no llenarlo de palabras la de agosto va a ser de calidad de carnes la de septiembre posiblemente va a ser de sorgos vamos a hacer un abordaje completo a grano a silo a pastoreo y demás y después nos quedan una de agua y otra de hongos que eso lo veremos en el futuro seguimos ahora vamos en el segundo bloque vamos a ver todos los trabajos experimentales el grano de sorgo el grano de sorgo los taninos a ver yo vengo trabajando con el yo tengo 42 años de profesión empecé a trabajar con el sorgo en Córdoba en la década del 80 en lechería en tambo y empezamos a trabajar con los taninos la década del 80 del 90 y seguimos desde ya hoy pero a los taninos incluso hoy todavía se sigue hablando mal en muchas universidades muchas facultades muchas cátedras de nutrición en Argentina y en el exterior me consta que eso ocurre se habla mal de los taninos porque dice el tanino condensado bueno hay una pérdida de proteína se habla mal ahora vamos a hacer un comentario rápido afortunadamente el INTA a partir del 2005 2006 en distintas experimentales de INTA en Argentina está trabajando con no con el grano solo está trabajando con taninos porque ya no quiero profundizar ahora porque este es un tema que vamos a volver a tocar y a profundizarlo más en las jornadas de septiembre de sorgos pero están los hidrolizables y los condensados ¿cuáles son los condensados o solubles y condensados? ¿cuáles son los efectos negativos de los taninos? los efectos negativos es que los condensados los solubles como por ejemplo el lotus el lotus tiene taninos solubles que en teoría los solubles no tienen este efecto negativo los condensados del sorbo y de los árboles hay muchos bueno es un tema que yo no quiero profundizar ahora pero hay una hay una cantidad de alimentos que tienen taninos el eucaliptus con resultados espectaculares la de engorda vamos a hablar de un trabajo que hicimos de engorda con rapa de eucaliptus en los taninos condensados en teoría y esto todo entre entre comillas formarían complejos de taninos proteínas insolubles que reducen el aprovechamiento la digestibilidad de esas proteínas se habla de un 3 15 a 15% y también parecería que hay un efecto de taninos con los almidones o sea que esos taninos condensados nos estaría restando calidad al producto final al alimento final cosa que yo lo cuestiono no digo que no sea cierto lo que digo es que el impacto en la producción de carne y de leche es tan bueno gracias a los taninos que la pequeña pérdida de algunos de estos nutrientes se diluye totalmente cuáles son los positivos y esto en esto estamos trabajando y no estamos trabajando nosotros se viene trabajando en todo el mundo en Europa en Francia en Inglaterra se viene trabajando muchísimo el tema yo lo voy a entrar a profundizar este tema porque este tema es de una importancia altísima pero no hay espacio en esta charla la podemos profundizar en otro encuentro incluso lo podemos vamos a volverlo a tocar cuando hablemos de la jornada de septiembre de sorgos pero en la panza en el rumen ahí están las bacterias protosuarios y una proporción muy baja de hongos en el rumen el rol de los protosuarios no quiero entrar a profundizar pero el rol de los protosuarios se está descubriendo que no son tan buenos como uno lo creía antes porque hay una están asociados a unas bacterias que se llaman metanogénicas que generan el gas famoso del metano el defecto invernadero todo ese problema que hay gracias a los taninos y a otras sustancias que no no estamos hablando hoy que son las saponinas otra sustancia química los taninos y las saponinas matan una proporción importante de los protosuarios y gracias a eso gracias a eso hay una menor cantidad de protosuarios hay una mejor digestión de la fibra porque las bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas que están en el rumen están porque los protosuarios se comen las bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas o sea reduce la población de estas bacterias que como digo yo siempre asocio como un ejército es como que los protosuarios son el enemigo que van matando soldaditos del ejército por lo tanto hay menos soldaditos para atacar a la fibra del alimento que uno coma gracias a los taninos reduce la proporción de protosuarios hay más cantidad de bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas mayor digestión de la fibra mayor producción mayor consumo mayor producción otra vinculada a lo que acabamos de decir gracias a los taninos se reducen los gases de metano y de óxido nitroso dos gases se está difundiendo mucho el tema metano pero el óxido nitroso es más peligroso que el metano todavía son dos gases de efecto invernadero gracias a los taninos hay una menor producción de estos gases y otra cosa muy importante gracias a los taninos se reduce la proporción de amonía con rumen cuando un animal come una alfalfa pura o un verdeo de invierno tierno avena cebada tierno la proporción de amonía con rumen es altísima incluso hay problemas de intoxicación los raygrases cuando yo fertilizo con urea con nitrógeno una pastura un verdeo aumenta la proporción de proteína lo que se llama proteína nitrógeno no proteico y en rumen se transforma todo en amoníaco y puede haber intoxicaciones hasta mortandad y si no hay intoxicaciones ni mortandad hay una reducción de ganancia de peso o de leche y hay muchísima información que respalda este comentario que estoy haciendo gracias a los taninos ese amoníaco que se generó en rumen producto del alimento se descompone en un gas en nitrógeno y se eruta con el eruto se va al exterior fuentes de ricas en taninos condensados fíjense que estoy hablando de plantas el castaño el acacia el quebracho colorado el blanco y los sintéticos como en el caso de bioquina los trabajos de investigación están usando el último el sintético porque está muy accesible para los trabajos de investigación y los taninos condensados de Italia llegó a la Argentina y se vende hoy en Argentina el tanino de castaño para los engorda corral y tiene en el prospecto de estos taninos que vienen en unas bolsitas en polvo que hay que mezclarlo con la dieta en el prospecto dice estas cosas que estamos hablando ahora seguimos no quiero profundizar este tema de taninos porque lo vamos a lo tienen ustedes en la en el lo van a tener en el apunte pero quiero hacer un solo comentario que es a ver este comentario en Inglaterra año 2002 Inglaterra y Francia Bin y Hart dos investigadores de altísimo nivel encontraron el problema de los la resistencia a los antiparasitarios comerciales que hay en Argentina hay en el mundo y no es de hoy estoy hablando de hace más de 20 años en el mundo los antiparasitarios comerciales encontraron resistencia y los parásitos gastrointestinales se encontraron que no le decían nada o seguían habiendo mucha cantidad de parásitos gastrointestinales salvo que usaran cambiaran de drogas o usaran alta proporción de drogas estos investigadores se encontraron que gracias a los taninos tienen varios efectos positivos en el tema que estamos hablando por un lado los parásitos gastrointestinales son como pequeñas lombricitas chiquititas prácticamente microscopias que se pegan se enganchan muerden al epitelio intestinal al tegumento al intestino y de ahí viven ahora cuando esas larvas esas lombricitas están en lo que se llama fase 3 se desprenden ya en la fase adulta se desprenden salen al exterior con la materia fecal y ahí siguen el ciclo el lugar donde estaban esas lombricitas pegadas enganchadas en el intestino se cicatriza como una herida cualquiera imagínense cientos de lombricitas afectadas en un ternero especialmente los terneros de estete que se ven feos cientos de lombricitas que se cayeron en el intestino la cantidad de cicatrices que van formando esa cicatriz el intestino deja de ser funcional ese intestino esa parte donde se cicatrizó no absorbe más nutrientes hay casos y se ven muy a menudo terneros que están comiendo un verdeo una pastura muy linda y están feos algunos más feos que otros esos terneros que están feos que no es por un problema de comida sino un problema de parásitos y gran parte de esos problemas es porque tienen gran parte de su intestino que no es funcional no trabaja gracias a los los taninos llevan lo que se llaman carriles llevan como si fuera un carrito a la proteína de la comida que se le dio del forraje dietaria se llama lo llevan al intestino la famosa proteína bypass y esa proteína dietaria ayuda a curar a restituir esos tejidos en el intestino que habían sido dañados por parásitos es decir que empieza a aprovechar más el intestino y por lo tanto a recuperarse el estado de ese animal y esto es lo más importante que encontraron los investigadores de Minijar que gracias a los taninos se reduce hasta un 30% la postura de huevos esas larvas que ponen huevos que ponen huevos en las bostas en las heces y después el animal come la lombriz que nació del huevo gracias a los taninos se reduce la postura de huevo hasta un 30% para que eso ocurra se necesita que consuman 20 gramos de taninos por kilo de alimento de matea seca lamentablemente si yo le doy grano de sorbo con altos taninos no alcanzan a tener el 2% de tanino por kilo de sorbo en los casos salvo en Uruguay no sé si hay algún profesional de Uruguay en esta charla pero en Uruguay me decían que tenían ellos sorbos de 3 y 4% de taninos en Argentina yo hasta conozco hasta 1 y medio pero de todas maneras no logro la cantidad la concentración de tanino necesaria en el grano de sorbo nuestro de alto es el grano de sorbo oscuro negro no encuentro la cantidad ese 2% de proteín de taninos o sea serían 20 gramos por kilo de sorbo de grano de sorbo pero lo que aporta ese tanino ese sorbo a través de los taninos es suficiente para tener resultados como vamos a ver ahora espectaculares hacer producción además reducen el problema de los por los gases bueno no quiero entrar en profundizar más este tema porque si no se nos va a ir todo el tiempo vamos a ver este es un trabajo que hicimos en el campo experimental de Inta de Naredo con Gersowski y Carlos Harris de Inta Castelar los dos Gersowski y Carlos Harris están jubilados un trabajo muy interesante donde lo vinimos repitiendo durante varios años arrancamos allá por el 99 hasta el 2004 2005 repitimos todo más o menos la misma mecánica allá tienen Angus Colorado y Angus Porciorton donde con pasturas de alfalfa de muy buena calidad con granos de sorbo de altos taninos y rollos de esa pastura con cargas entre 2 de 1,8 a 2 animales por hectárea estas son las pasturas que tienen allá la foto ahí dice 2006 porque seguimos trabajando con el mismo trabajo lo repetimos año tras año para ver si se mantenían los resultados productivos y se mantuvieron los resultados productivos espectaculares estamos hablando de granos de sorbo con altos taninos fíjense que tuvimos ganancias de 900 gramos por día y con el 1% de granos de sorbo más la pastura grano de maíz ya acá hablamos de grano de maíz vamos a ver ahora son dos trabajos vamos a ver este es un trabajo en Villa Iris con la famosa flora amarilla para los que no son de Argentina o son de alguna de otra parte de Argentina que no conocen a la flora amarilla la flora amarilla es una planta un yuyo que entró de vino de Italia el nombre técnico es de hipotaxis y tiene euforia pero no es importante el nombre técnico lo que es es un yuyo vino a Argentina en el año 56 para apicultura porque da una mía espectacular y bueno y en el 19 casi en 1959 fue declarada plaga nacional está en todo el país está en Europa vino de allá de Europa un yuyo muy interesante yo no voy a hablar de ahora porque ya el año pasado estuvimos hablando de estas cosas pero lo que sí que usamos el grano de maíz pele de girasol y faro de flora amarilla el faro le dimos un kilo porque no teníamos más pero se lo devoraban si le hubiéramos dado cuatro le hubieran comido los cuatro la dieta era una dieta que uso mucho de 85% de grano de maíz entero si los comederos y 15% de pele de girasol ahí está en la tabla acuérdense los colores el color verde fíjense que la flora amarilla es el de abajo de todo un yuyo tiene casi 6% de proteína muy baja fibra y donde dice grano de maíz está con la flecha rosa que marca 9 puntos de proteína 9 y el yuyo este los fardos estos tenían casi el doble 16 estas son las fotos de las vaquillonas de allá de la zona de esta Villaíl y Villaíl es una zona de 500 milímetros de lluvia acá la proporción de consumo total fíjense que el 80% de la vista era grano de maíz ahí está dice el consumo total ganancia de peso un kilo y medio un kilo y medio vacas de vacas de descarte no son vacas para para agorrarla y venderla entraron en el en el trabajo no no fue un ensayo fue un trabajo comercial lo que pasa es que lo utilizamos como información con 385 kilos y salió en gorda con casi 500 en en esos 80 días que tuvieron se produjo 111 kilos por vaca ¿por qué remarco eso? porque ahora vamos a ver los costos y un kilo y medio de ganancia por animal estos son los animales el costo con valores ahí figuran en los valores en dólares el grano de maíz el pelo de girasol y los rollos los rollos le puse un costo de confección de los rollos es un yuyo no tenía ningún costo es un dólar 16 por kilo producido el costo de oportunidad recuerden que estos son animales que se engordaron para vender el productor podría haber vendido animales como estaban y no engordarlos o engordarlos esta es una categoría muy interesante para engorde y hacer un muy buen negocio acá le pusimos como el valor de compra de esa vaca pero la vaca era producto del campo lo que pasa es que el productor para hacer un análisis económico le tenemos que darle un costo a esa vaca entonces le pusimos como si ese productor compraba ese animal vaca o vacillón eran los dos grupos y le pusimos un valor de 80 centavos de dólar el kilo de la vaca de una vaca descarte una vaca que no está en buenas condiciones y de pronto puede ser discutido si es más o menos no es el tema del valor en dólares porque gente de Uruguay tiene otro valor y hay gente de Paraguay hay gente de Estados Unidos y de Israel cada uno tiene sus características y sus valores acá no es el valor exacto sino es el efecto que tiene engordar ese animal donde pasamos de una vaca flaca a una vacillona flaca a una vaca gorra que es la que vimos recién en las fotos donde a la vaca en Argentina hoy le pusimos un dólar 30 el kilo y algunos pueden decir es un dólar 20 y otros pueden decir un dólar y medio depende del mercado pero lo que sí como vaca gorda y bien gorda o vaquillona gorda mejora entre un 30 y un 50% el valor por kilo de carne prácticamente eso ocurre en todo el mundo y acá abajo está el resultado económico con todos los números yo no quise no quiero entrar en detalle pero acá está el costo de alimentación son los el dólar 16 que hablamos hoy por los 111 kilos producidos y acá están descontrolados los gastos esto solamente de compra de animal y de alimentación no hay gastos de impuestos no hay nada lo que sí es cierto de que esta categoría prácticamente no tiene gasto de salida y queda el resultado final positivo acá dio 210 dólares por vaca puede quedar un poco menos o un poco más no es el tema el valor en sí sino de que el engorde de vacas o vaquillonas para venta es un negocio normalmente muy bueno ahora a pesar de eso tenemos que tratar de cuidarlo de hacer una dieta lo más económicamente posible grano de llevada este es un grano que yo no uso mucho y acá usamos en el mismo campo con flora amarilla en Villa Iris pegada a la pampa hicimos dos grupos dos tratamientos la dieta que vimos recién de 85% de grano de maíz peles, girasol y los fardos y reemplazamos el grano de maíz y el peles, girasol por grano de llevada solo y el faro este grano este grano de llevada era rechazado por maltería de maltería de Juan acá en sudoeste guanarese tenía 15% proteína vamos a ver los resultados acá están los análisis 14 13,4 de proteínas perdón me equivoqué 13,4 vamos a ver los resultados productivos no quiero entrar en detalles de la tabla esto es lo que vimos en las bostas miren las heces había más grano de lo que uno hubiera querido pero es lo que pasó es más el productor estaba a punto de parar todo el ensayo y le dijo ¿cómo son las ganancias? ¿son más de un kilo? sí entonces sigamos y esto pasó el tratamiento uno que fue el mismo de las vacas que vimos hoy que dio un kilo y medio acá dio un kilo 700 por día de ganancia promedio el tratamiento que usamos grano de cebada en lugar de maíz y girasol dio menos tuvo menor ganancia un kilo 200 pero ahora vamos a los costos el tratamiento uno el de grano de maíz que tuvo un kilo 700 el costo fue un dólar por kilo producido un dólar hoy dio un dólar 16 acá dio un dólar por kilo producido ¿por qué? porque tuvimos mejores ganancias que en el caso anterior pero el tratamiento 2 es que hubo grano de cebada solo y el fardo ese del yuyo 80 centavos de dólar o sea un 20% más económico y esto lo remarco por lo siguiente cuando uno asocia muchas veces asocia la producción la ganancia de peso o la producción de leche el aumento de producción de leche lo asocia como mientras más más ganancia de peso o más o más producción de leche es mejor negocio y a veces ocurre esto es mejor negocio ganar menos no ganar un kilo 700 ganar un kilo 200 pero usar un insumo mucho más económico que en el otro caso y esto en esta línea yo estoy trabajando desde hace 30 años en trabajar sobre los costos de producción seguimos trigo esto va esto va a a a generar alguna discusión ¿cuándo yo uso grano de trigo? ¿se acuerdan cuando empezamos la charla esta dijimos que los el aumento de los rendimientos de grano por hectárea generaba un grano más grande de cualquiera de estos granos tenía más almidón más harina más energía y menos proteína cuando los rendimientos son menores como hablamos en el caso de cebada es al revés aumenta la proteína y baja la energía y la almidón cuando el grano de trigo al menos en Argentina y en muchos países de América Latina se lo utiliza para panificación se lo venden a los molinos harineros y se hace harina para panificación o para confitería para panificación se necesita tener un determinado nivel de gluten el gluten son dos o tres proteínas conjugadas y para que se pueda panificar o para que una harina sea panificable sirva para hacer pan concretamente se necesita tener un mínimo de nueve porcitos gluten mínimo de nueve porcitos gluten el gluten que dijimos son una parte de las proteínas que tiene el grano de trigo representan normalmente alrededor del noventa por ciento del grano de trigo del noventa por ciento de perdón de las proteínas del grano de trigo si un trigo tiene diez de proteína el noventa porcito da nueve justo el piso para que ese trigo sirva para la panificación sirva para el molino harinero ahora que pasa cuando yo tengo cuando la región en una región que cada vez yo estoy cerca del sur de Buenos Aires de una zona muy triguera como Estres Arroyos que hoy ya hay trigo de cinco o seis mil kilómetros por hectárea esos trigos como son dijimos más producción más grande más energía pero menos proteína muchos de esos trigos pasa igual con la cebada la proteína no llega ni siquiera al diez por ciento andan en nueve nueve y medio algunos ocho de proteína ese trigo de alta producción de que uno dice hice todas las cosas toda la tecnología logré altísimo rendimiento de trigo ese trigo no sirve para panificar no sirve para los molinos y que pasa ahí y lo castigan lo descuentan los descuentos son tan feroces que los productores en muchos y todos los años pasa cada vez más esto lo que estoy hablando que piensan y yo qué hago con ese trigo si yo vendo el trigo capaz que me descuentan un 20 un 30% me castigan bueno así nació esto hicimos tres trabajos en Argentina el primero fue en Bonifacio en Guamini el segundo fue en Chacicó pegado a la pampa y el tercero fue en Córdoba en Oliva aprovechamos el trigo que no servía para venderlo o mejor dicho lo castigaban demasiado para venderlo para transformarlo en carne junto con torta de girasol y un rollo este es el trabajo que vamos a ver que el primero que hicimos en Guamini en Bonifacio con trigo entero torta de girasol y rollo de cola de soja acá la composición de la dieta el trigo era 80 90% de la dieta un 10% de torta y el rollo de cola de soja a voluntad 20 vaquillonas ahí está el peso inicial de 260 angus hermosa ahora vamos a ver una foto 260 por vaquillona y la pesamos cada 15 días estas son las fotos de las vaquillonas acá está el trigo fíjense el trigo tenía un 10% de proteína el trigo total y por lo tanto tendría 9 de gluten y ese 9 no la castigaban ya a ese productor y lo transformamos en carne ahí están todos los otros parámetros fíjense los valores las flechas los valores el color de la flecha está marcando que el parámetro ese que estamos estamos midiendo es un buen parámetro fíjense al final donde está el rollo de cola de soja todas las flechas son rojas todas y ya vamos a ver una foto es el peor rollo o no el peor uno de los peores rollo que hay en el mercado yo no compraría nunca un rollo nunca nunca acá está la proporción de la dieta 70% de grano de trigo 25% de torta de girasol o peli de girasol ex peller y el rollo la calidad de la dieta esta es una foto de la el peller o la torta son una especie de capas esas capas oscuras o negras mezcladas con el trigo y esta es la foto del rollo de soja que tenían el 60% del rollo se perdió por mala calidad del rollo no quiero entrar a analizar el porqué porque son varias cosas pero el rollo de soja es de los rollos uno de los peores pero a pesar de todo tuvimos un kilo 100 a pesar de todo a pesar del rollo de soja que usamos a pesar de que el trigo no tenía proteína por eso tuvimos que reforzarle con la torta de girasol un kilo 100 el resultado fue espectacular tuvimos este tipo de bostas que es una bosta muy buena para una engora corral fíjense que hay grano lo que hablamos hoy grano de trigo imagínense el almidón que está afuera la harina que está afuera de ese grano mezclado en la bosta y esta es la otra bosta que encontramos en este caso pasó algo parecido al que vimos hoy con el grano de cebada el productor es un profesional un ingeniero agrónomo el ingeniero Diego Chotelino yo le dije por favor Diego sacá esas vaquillonas eran eran tres o cuatro vaquillonas que estaban mezcladas con el resto sacalas no quiero tener ningún problema bueno no me hizo caso no la sacó y tuvieron este tipo de bosta casi durante todo el trabajo sin embargo esas vaquillonas engordaron casi lo mismo que las otras o sea a ver estaba el animal metabólicamente estaba mal no estaban bien si no no produce esta bosta pero a pesar de eso las ganancias y el precio fueron buenas y el productor por un problema de manejo lo que sea decidió no sacarlas y las siguió hasta el final yo mi mensaje que quiero aprovechar este evento es hay que sacar esos animales que tienen problemas de diarrea y tratarlos con el veterinario propio del campo grano de avena este es un trabajo de engorda de toritos jóvenes lo vamos a reforzar en la jornada de julio que vamos a hablar de engorda corral pero esto es tres meses en coronel pringles 25 toritos ahí dimos grano de avena sucia sucia tenía un 25% de mugre de papelito de cáscara a pesar el productor no podía no podía limpiarla pero a pesar de eso fíjense que le dio tuvo tuvo 9 12% de proteína y miren almidón 46 esto es energía torta de soja muy de muy buena calidad y rollo de cola de avena mala todas las flechas rojas a pesar de eso se lo devoraban el rollo se lo devoraban ahora vamos a ver la foto esta es una foto del productor con el grano de avena esta es una foto entera grano de avena entera esta es la foto de la torta de soja la torta o el expeller con X de girasol es color oscuro negro y la de soja tiene este color beige bueno y este rollo de cola de avena de mala calidad pero se lo devoraban fíjense en las pérdidas que hay alrededor del canasto no tiene nada que ver con el de la soja acá hubo unas pérdidas razonables 20 y pico por ciento de pérdidas esta es la bosta esta bosta casi no teníamos granos visibles pero sin embargo cuando la mandamos a analizar dio un nivel altísimo de almidones en bosta y esta es la foto de los animales antes y después estos son los animales de los toritos yo no quiero entrar a analizar discutir este trabajo porque lo vamos a volver a presentar en la próxima en la engordia corral de julio vamos a ver dos engordes de toritos jóvenes pero quiero dejar un mensaje vinculado al engordia de toritos jóvenes esta es una categoría que en Argentina se hace muy poco yo lo vi en Israel está un profesor mío cuando fui a un pobrado de Israel de Echería y ahí me sorprendí porque todos los animales prácticamente de Israel de Europa y gran parte de Estados Unidos son enteros enteros y no hay ningún problema y aprovechan lo que se llama las hormonas que permiten los estrógenos que permiten un incremento entre un 20 y un 30% más de carne con la misma comida no es con comida distinta con la misma comida producen un 20 un 30% más yo no quiero discutir porque ya vamos a profundizar lo único el único mensaje que le quiero dejar es que no es correcto que los toritos se muerden se lastiman se pelean no es correcto mire fíjense hay alguno que está lastimado hay sangre parecen todos perros lazis y el motivo es muy sencillo porque hay comida para todo y cantidad el problema cuando se pelean es cuando vienen de orígenes distintos cuando vienen de campos distintos que no se conocen y entonces cuando eso ocurre hay que ponerlo en un postreo grande que se topen entre ellos hasta que se cansen de pelearse y después se transforman en perritos y el otro motivo y el más importante para mí es cuando no hay buena comida pero cuando comen como en este caso a boca llena que ya no sabían qué comer se transforman en perritos y miren y miren la ganancia que tuvimos un kilo 750 de nuevo no voy a profundizar este tema porque lo vamos lo vamos a volver a tocar en julio pero miren la terminación de los animales y miren cómo están es realmente espectacular y ahí está el resultado económico de nuevo ya vamos a volver a tocarlo el mes que viene pero el costo menos de un kilo de un dólar por kilo acuérdense el que vimos hoy del maíz que era un dólar y un dólar dieciséis este es más barato acá voy a cerrar la charla con lo mismo que empezamos cuando dije cuál es el mejor grano de todos el que tiene el productor en el campo aquel productor que tenga el grano que sea maíz sorbo cebada avena o trigo que no se pueda vender o que lo castiguen mucho ese para mí es el mejor grano de todos acabamos de hacer un pantallazo rápido de todos los granos y vimos que en varios trabajos el de avena el de cebada tuvimos ganancias altísimas y ese grano es un grano que el productor lo tiene guardado y lo tiene que transformar en carne o en leche y ese del punto de vista operativo y financiero tiene una ventaja inmensa porque no tiene que meter la mano en el bocillo para comprar nada es saca el grano de un galpón o de un silo y lo se lo dan animales pero la pregunta que hoy nos hicimos y qué pasa si el productor no tiene grano en el campo cuál es el que sale a buscar cuál es el mejor grano el más barato y acá acá terminamos con esta charla ahora viene el último bloque de preguntas los invito a que sigamos la discusión pero a ver yo cuando dije que no es correcto que el maíz sea el mejor grano de todos y que si hoy tengo que salir a comprar un grano en el mercado me inclino más al grano de cebada que al de maíz es más si yo hoy tengo que sembrar un grano para cosecha para hacer para hacer su grano para mí para consumo el año siguiente honestamente yo aprovecharía a la cebada y a la avena pero la cebada me gusta un poco más que la avena cualquiera de los dos son dos cultivos de invierno son mucho más económicos y más seguros y esa es la palabra seguro es clave que el grano de maíz o el grano de sorgo el sorgo es más seguro que el maíz pero digo hacer un grano de cebada o de avena para para suplementar el año que viene en el propio campo para mí es un negocio espectacular aprovechemos que la cebada la avena se puede sembrar ahora julio julio agosto y hay materiales en el mercado en Argentina y en otros países también de espectacular calidad de alto rendimiento de altas calidades que es lo que hablamos hoy entonces aprovechemos que estamos en esta época es la época de sembrar estos cultivos y vamos a cosecharlo en noviembre o diciembre en general y ya tenemos grano para suplementar el año que viene incluso para volver a sembrar segundo bloque de preguntas y último bueno te parece que tenemos dos preguntas que quedaron del bloque anterior te parece que las tratemos ahora dale 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 si 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 bueno de Osvaldo en caso de realizar silo de trigo de planta entera habría que hacer rotura de grano como en el sorgo bueno pero se supone que es el trigo dentro del grano a ver no sé la pregunta bien no sé si si está la persona que hizo la pregunta yo la leí textual porque no me animé a interpretarla tampoco en todo caso si te parece que no tenés elementos para contestar no 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 si está si está si está la persona que hizo la pregunta está todavía presente le pediríamos que amplíe si el grano que estamos hablando de trigo está mezclado en el silo porque se siló un grano un cultivo de trigo con grano ya formado o el grano de trigo es aparte se lo agrega aparte por eso todo junto sería todo junto o sea que sería silo de planta entera silo de planta entera está bien está bien bueno no quiero entrar hemos discutido no sé si estuviste el año pasado hablamos de silajes pero justamente no es el momento que yo aconsejo el silo de trigo con grano formado es el momento de peor calidad del cultivo pero no importa está la pregunta es la pregunta es si yo ya tengo ese silo con grano formado que puede estar más lleno o menos lleno si hay que hacer algo no directamente usarlo así como está yo y no quiero profundizar porque eso se discutió el año pasado yo no soy pro cracker pro esas máquinas las picadoras que tienen para romper el grano de sorgo maíz o cualquier grano para picar y romper el grano yo no estoy no soy pro cracker pero no quiero distraerla el centro de esta charla que no es de eso no es de silaje sino de granos pero no hay que hacer nada y al grano de sorgo a ver cuando hoy demostré un número de este campo experimental de INTA de Naredo acá en Sur de Buenos Aires los trabajos con grano de sorgo como suplementación si lo molemos si hoy lo hablamos de esas dos proteínas la glutelina y prolamina pero los hilos de sorgo que siempre hicimos en ese campo desde el fin de la década del 90 hasta la fecha por lo menos hasta donde yo estuve trabajando que fue hasta 2007 2008 nunca se usó cracker se usaron unas máquinas de picado intermedio de 2 o 3 centímetros de largo y con grano de sorgo entero y tuvimos unas ganancias por arriba de un kilo diario por eso digo no quiero profundizar el tema cracker pero lo que no es necesario usarlo ni en sorgo en los hilos de planta entera ni sorgo ni trigo nada directamente se puede usar el silo con que coman el silo con el grano como esté no se haga problema otra leo textual me pasó que tenía un cliente con novillos en terminación en un verdeo de invierno empezó a suplementarlos en un comedero abierto con granos de cebada enteros sin concentrado proteico con monencina al cabo de unos días algunos animales realizaron sustitución de los granos solos por el verdeo y estaban empachados tuvimos que incluir un concentrado en el comedero en el caso se podría haber restringido el consumo de grano a algunas horas por día para corregir la acidosis o el empacho a ver yo no sé si vos lo mencionaste flaco de que estaba el silo autoconsumo eso que comen abierto eso es lo que no me quedó claro comedero abierto suplementación con comedero abierto si autoconsumo si lo autoconsumo bueno esto merece un espacio que no sé si lo tengo yo hoy pero lo que sí es cierto es que hay que analizar cada caso yo no uso monencina no uso núcleos y muchos saben que yo no uso balanceado pero a lo que voy es y cuando uso los silos comederos autoconsumo que los uso muchísimo muchísimo porque me parece una tecnología muy linda muy interesante es no cierro las boquillas las dejo abiertas y siempre uso grano entero y el consumo de grano o de grano o de o pele por ejemplo el fechillo de trigo o el pele de cebada o el pele de soja o el pele de girasol para así los autoconsumos es espectacular porque no hay ningún problema corre muy bien el problema es cuando yo mezclo grano por ejemplo las tortas que son capas copos como vimos las fotos eso se mezcla es un problema serio para los silos comederos porque se hacen estratos o cuando se mezclan un grano entero de maíz con una torta con un pele de girasol o soja entonces hay que tratar de mezclarlo bien antes de llenar el silo comedero pero el consumo tiene que estar abierto eso de que cierran la boquilla con una chapita me pasa una locura total el consumo tiene que estar a ver ahora el problema para reducir los riesgos de intoxicación de alto consumo de granos va a depender de varias cosas una de ellas de la oferta de pasto que yo le de si yo a un animal le doy un forraje de buena calidad y la cantidad suficiente ese animal va a comer grano del silo comedero y va a comer forraje ahora si la cantidad de forraje es o de mala calidad o un rastrojo o un cultivo muy pasado o no hay cantidad de pasto suficiente el animal lo va a compensar con más consumo de grano de ese silo comedero por eso a ver yo no puedo en este espacio y a distancia sin estar analizando cada caso yo ahí esto lamentablemente me va a tener que disculpar el productor o el profesional que no le voy a poder terminar de darle la respuesta porque yo solamente la podría dar estando viendo el campo el pasto los animales y el concentrado y el grano que yo le estoy dando en caso de haber algún problema yo uso mucho el aflicido de trigo que tiene menos energía que un grano común que lo que acabamos de ver pero tiene de 14 a 16% de proteína y es un alimento muy interesante pero de nuevo no puedo dar una respuesta a distancia sería una irresponsabilidad mía profesional si lo hiciera me gustaría en todo caso que el profesional yo acá acá están mis correos electrónicos se comunique conmigo después hablamos por teléfono para charlar sobre este caso porque me gustaría intercambiar algunas ideas no quiero dejar la respuesta así indefinida pero tampoco quiero avanzar sobre algo que todavía me falta mucha información les pido disculpas pero bueno que me escriba y seguimos charlando aunque sea por teléfono bueno perfecto Aníbal vale el caso para cualquiera de los presentes que tengan un caso en especial y haya dudas que sean casos muy muy particulares va el mismo comentario Aníbal siempre está a disposición para cualquiera para poder dar una mano en este tipo de situaciones acá hay otra preguntita ya referida al segundo bloque Aníbal quería saber si en los trabajos de las dietas de 85% de maíz con 15% de speller de girasol fue autoconsumo y si usó monencina no no fue autoconsumo perdón fue autoconsumo con medero lleno a voluntad con silo comedero y no usé monencina ya dije no uso monencina no uso nunca monencina tuve demasiados problemas de mortandad de animales desde el año 2000 y no quiero volver a repetir los problemas y son si lo autoconsumo la clave lo vimos hoy rápido pero van a recibir la publicación de la jornada de hoy la clave es hacer un buen acostumbramiento una vez que se hace un buen acostumbramiento y yo uso siempre fibra siempre siempre por eso digo en este caso lamentablemente no teníamos muchos fardos de flor amarilla que comían un kilo pero le poníamos se lo devoraban si hubiéramos tenido para darle 3 kilos lo hubieran comido seguro aparte un fardo de flor amarilla que tenía 16 de proteína y el maíz 8 o 9 o sea un fardo de muy buena calidad pero no teníamos cantidad lamentablemente tuvimos que restringirlo pero pero si hace un buen acostumbramiento no hay ningún problema son siempre todos estos trabajos que los que hacemos con silo autoconsumo yo trago yo el mensaje que le dejo que le dejo al productor es una proporción no le digo un kilo y medio no le digo que los animales coman lo que ellos quieran pero la mezcla hay que hacerla afuera del silo comedero hay que hacerlo en un en un mezclador en un mixer en un carro forrajero afuera afuera y la proporción no es que el 85% de grano y 15% de peles de girasol sea una constante depende de la categoría si yo tengo una categoría de animales más chicos reduzco el grano y aumento el peles de girasol si yo luego de peles de girasol tengo peles de soja que tienen más proteína casi 12% 15% más proteína hago el balance guarda no se quede en el concepto 85-15 como si fue una receta no no es la proporción que usamos en ese trabajo yo utilizo siempre cuando hablo si los comederos proporciones 80-20 85-15 depende del grano depende la calidad del grano y la calidad de la fuente proteica la mezcla se hace aparte y luego se pone junto en el silo comedero y que coman a voluntad lo que ellos quieran otra para el autoconsumo usa pelet o es pelet bueno hoy lo mencionamos rápido el pelet que es el taruguito es mucho más fácil del pelet de lo que sea de girasol de soja de africido de trigo es mucho más fácil que se mueva dentro del silo comedero del silo ese metálico que el otro el otro hace lo que se llaman estratos o a veces por mejor que mezcle lo mezcle con un grano afuera el grano el grano el grano que sea entero y el otro son como capas como copos por mejor que lo mezcle cuando lo cargo el silo comedero por mejor que lo mezcle se ve necesito un celular para grabar a ver hay alguien que está hablando pero lo que le quiero terminar para los silo comederos es mucho mejor los pelets los taruguitos ahora cada vez se está difundiendo más los expels las tortas las caridades son parecidas lo que lo que si uno tiene acceso a las tortas lo ideal son los comederos tradicionales lo ideal y si no puedo porque no tengo cantidad de comederos usar el suelo y si no intentar hacer lo mejor posible con el silo comedero metálico otra bueno en esta la contestaste ya en parte porque la pregunta es que opinas del grano de avena que ya hablaste y del centeno yo no tengo ningún trabajo con grano de centeno pero si a mi me dicen si yo tengo un centeno que está seguro libre de cornezulo de centeno que es un hongo que puede ser mortal si a mi el grano de centeno está limpio libre de hongos bueno no mencionamos pero todos los granos todos los granos y eso va a ser una charla que vamos a dar en la primavera entre octubre y noviembre de hongos y se van a agarrar la cabeza porque vamos a hablar de hongos de granos de silo de rollo de todo incluso los cultivos de hongos de los pastos cuando hay hongos no uso nada cuando hay alguna duda que a uno le ofrecen como me han comentado el año pasado acá en Torquín que le ofrecían mezcla de grano de maíz grano de cebada perdón grano de trigo y cebada mezclado a mí me salió raro digo ¿quién va a mezclar? bueno lo concreto se mandó a analizar era libre de hongos fue una buena económicamente era un precio muy bueno y se lo transformó en carne sin ningún problema el centeno la calidad del centeno libre de hongos es parecida a la del trigo es espectacular yo no tengo ningún trabajo pero si a mí me dicen yo tengo la oportunidad de usar centeno que no tenga hongos yo lo usaría con los mismos cuidados que hoy hablamos y que va a estar en apunte con el trigo en los mismos cuidados otra bueno Aníbal acá tenemos una pregunta de Ricardo Delgado de Están Bariloche con respecto a la suplementación de categorías menores es una pregunta un poco amplia pero no sé si la podés acotar al tema de hoy no entiendo la pregunta ¿cómo suplementación para categorías menores? sí él pregunta si es oportuno es oportuno suplementar categorías menores como ternero de estete por ejemplo no a ver la respuesta es lo mismo que con con Ricardo tenemos contacto telefónico contacto telefónico habitual yo le pediría a Ricardo que se comunique conmigo y si no para hablar por teléfono de este caso porque es muy genérico puede llegar a ser necesario suplementar a un ternero de estete o no yo en la mayoría de los casos no suplemento los terneros de estete pero lo que tengo que asegurarle es la calidad y cantidad del forraje fresco si yo lo ahora que viene los verdes de invierno si yo tengo buenas verdeos avena cebada o ceteno o trigo como pasto y tengo buena calidad y cantidad no suplemento nunca en estos últimos 15 años no suplemento solo suplemento con el grano que tenga accesible a un verdeo de invierno en esta época es cuando no tengo cantidad de hectáreas de verreo suficiente o cuando la calidad por un motivo por ejemplo yo tuve el problema en Bonifacio hace 4 o 5 años con una avena que se me susceptible a arroya y se me quedó toda amarilla y la ganancia de peso que veníamos en el cultivo anterior de comer otro verde invierno veníamos con casi 900 gramos se nos cayó a 550 gramos ¿por qué? porque había volumen pero la calidad era muy mala y que tuvimos que hacer suplementar con proteína no con grano de maíz sino con una fuente de proteína que era torta de girasol que el mismo productor tiene una plantita de su campo por eso digo la decisión de usar un grano o un suplemento proteico para cualquier categoría depende de cada caso yo en la medida que lo pueda evitar lo he visto trato de no usar nada de producir carne con forraje nada más otra Aníbal el tema del grano de soja ¿podés hacer alguna especificación? bueno a ver el grano de soja entra en lo que son suplementos proteicos pero está la pregunta y va a estar la respuesta yo soy uno de los primeros que empezó a trabajar con grano de soja en Argentina y no sé en otros países empecé en el año 99 en un lugar muy cerquita de Pigüé que es Espartillar en un productor de Gardes Alberto Gardes de Espartillar año 99-2000 con soja partida de la cooperativa de Espartillar y tuvimos un resultado espectacular en ese mismo momento se hablaba de que no se podía usar soja cruda bueno yo la usé y la sigo usando hoy ¿cuánto se puede usar de soja de poroto de soja cruda por animal y por día no más del 0.3 del peso vivo si es un 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 ovillito de 300 kilos el 0.3% es 900 gramos si es uno de 4.7 es un kilo 200 0.3% del peso vivo máximo ahora lo que hay que tener cuidado es que tenga que tener que tengo que poner mezclarlo con algún grano con cualquier grano y tengo que ponerlo mezclarlo bien en los comederos y tener espacio de comedero para que un animal no me coma el triple de poroto de soja porque porque es más blotón porque es más grande no mezclar una vaca o un animal de 400 kilos y un ternero de 200 250 que yo lo veo en el campo que comen en el mismo comedero los dos animales el más grande es el que va a llevarse por delante al más chico y en lugar de comer un kilo va a comer capaz que tres y ahí puede mostrar el problema pero si yo aseguro de tener espacio de comedero y mezclar los porotos de soja siempre con algún grano cualquiera entero molido lo que sea pero mezclarlo y espacio de comedero y tratar de evitar de que haya un animal muy grande mezclado con uno más chico lo puede usar sin ningún problema 0,3% el peso vivo otra flaco si Aníbal ya no tenemos más preguntas yo te invitaría a que fueras haciendo el cierre bueno entonces el cierre es con esto las próximas dos charlas que vamos a tener la del 10 de junio el mes que viene jueves 10 de junio va a ser para mejorar la rechazo de ganadería de carne va a ser una jornada muy interesante porque vamos a discutir vamos a pelearnos mucho con este tema muy interesante yo creo que acá tenemos vamos a presentar un diagnóstico rápido de por qué estamos como estamos en Argentina con el tema del estete cuánto se puede mejorar y qué cosas habría que atacar qué cosas qué factores tenemos que pensar en mejorar pero quiero dejar como mensaje final de ese tema que lo vamos a discutir del mes que viene hay productores tenemos 62,7% de estete a nivel nacional hay productores en Argentina que están pisando el 90% quiere decir que si hay productores del 90% y el promedio nacional es 62 hay muchos productores que no llegan al 40 45 50 la pregunta es ¿se puede cambiar esa realidad? sí y no es para hablarlo ahora ni mucho menos pero tampoco va a ser para ese día ese día vamos a dar algunas indicaciones a unos caminos para mejorar a nivel nacional y que es una mejora que lleva como mínimo 20 años 15 a 20 años y el otro el de julio va a ser el 8 de julio vamos a hablar de engorda corral algunas cosas algunas cosas que hablamos hoy vamos a reforzar y en especial alimentos que no son los tradicionales con esto yo cerraría flaco agradezco mucho a la gente que nos acompañó en la charla y bueno ojalá que lo podamos ver en las próximas bueno muchas gracias Aníbal yo quería contestarles por ahí hubo gente que se ha por este tema de que se se corta internet y demás han hecho algunas preguntas que fueron respondidas y se las perdieron entonces para esto y para cualquier otra duda que quede sobre la charla esta está siendo grabada como todas y van a ser cargadas en el canal de youtube así que pueden repasarlas cuando esté normalmente se cargan sobre el final del día en el día de mañana seguro que ya está cargada a todos muchísimas gracias hay gente de otros países muy agradecidos por por contar con su presencia y muy honrados a su vez y bueno los esperamos todos los jueves tenemos alguna videoconferencia acá a las nueve y media generalmente así que el segundo jueves de cada mes está Aníbal Fernández Mayer así que los invitamos a cualquiera de las videoconferencias que quieran participar de la